Hay un audio que anda circulando, sobre todo con los trabajadores de esta empresa. Elige de los trabajadores de Soichú, sí. Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? La verdad que me deja un cierto grado de angustia y de tristeza, ¿no? Engañar a los trabajadores de Soichú con un audio de lo más falaz, mentiroso. Por otro lado, dificulto que debe haber habido dos personas en salto que hayan apostado tanto a la producción como el doctor Migliaro y quien les habla en este momento, como Alessandro. Nosotros bajo ningún punto de vista tratamos de cerrar la planta, todo lo contrario. Lo que tratamos de hacer es poner en orden la planta. Todos los correos o lo que sale en las redes sociales, Alessandro bajo ningún punto de vista trata de cerrar la planta. Lo que trata Alessandro de poner es que estos empresarios traten de poner la fábrica en condiciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por supuesto, esto es autoridad de la OPDES. Pero Alessandro se preocupa tanto por los empleados de Soichú, que ojalá tengan trabajo toda la vida. No estoy empecinado en nada, yo estoy empecinado en poner las cosas en orden, vuelvo a repetir. Se preocupa por los trabajadores de Soichú y se preocupa por los 30.000 habitantes que padecen los olores cotidianamente y a toda hora. Menos en el día de ayer, a las 1, 1 y media de la tarde o a las 2 cuando vino la OPDES, que no hubo olor en la planta. Eso es lo que trata de hacer Alessandro. Entonces, explicarle a los queridos trabajadores de Soichú, explicarle a los queridos trabajadores de Soichú, que bajo ningún punto de vista este intendente, que lo conoce, durante 20 años que está trabajado, aquellos que trabajan solapadamente en las sombras y que tratan de embarrar y que tienen a lo mejor la cola sucia, implican a Alessandro con un periodista que creo que es Mario Yeme, Alessandro Mario Yeme. Yo no tengo nada que ver con ningún periodista, que son ustedes, ni con Mario Yeme, al que mucho respeto, que tampoco tengo nada que ver, pero lo que quiero es poner la planta en orden, que los trabajadores sigan cumpliendo con su tarea, que los empresarios arreglen la planta como la tienen que arreglar y seguir trabajando todo en conjunto y dialogando de la mejor manera posible. Lo demás que dicen esto de embarrar estas cosas así, son cosas que no existen en la cabeza de Alessandro. Alessandro tiene muchos problemas, tiene este problema de la planta, tiene una segunda ola de COVID que se viene a ritmo acelerado y que estamos muy preocupados. Contarles que en el día de ayer, y no me quiero ir por las ramas, el intendente Ariel Sujarchud de Escobar, que se quedó sin camas, el 100% de ocupación plena de camas, contarles que el intendente de Loma de Zamora, Isa Orralde, también se quedó, se está quedando sin camas, es decir que estamos preocupados por eso. Yo no voy a cerrar una planta por cerrarla, no estoy empecinado en nada. Y a mí nadie me regala nada. Lo que quiero es que la planta trabaje en condiciones higiénicas, sanitarias, normales y en condiciones, nada más que eso. El audio en una parte dice que a usted no le dan más nada, que usted pedía para hacer las cajas de los municipales. ¿Puede explicarnos eso? Nosotros lo conocemos, pero para la población, ¿puede explicar cómo es eso? Sí, claro. Nosotros todos los años, a fin de año, pedimos la colaboración de las distintas empresas de salto, llámese Soy Chu, llámese La Anónima, llámese Bagley, llámese Mario Bastari y algunas muchas empresas más, llámese Acoplado Salto, Trepat y algunas empresas más y algunos que en forma individual lo han hecho también. Pedimos para la caja navideña de los empleados municipales que muchos se lo merecen. Y bueno, todas estas empresas colaboran. Yo que voy a estar preocupado por pedir una cosa que realmente es para los empleados municipales. Yo no tengo el problema que a lo mejor tienen ellos y el sueldo que ganan, que a lo mejor no está acorde a la circunstancia que nosotros sabemos. A pesar de haber cerrado una paritaria con el 53.8% el año pasado y este año con casi el 40%. Así que es una gran... Cerrame la puerta, por favor, Nair. Realmente no estoy preocupado por eso yo. Lo que estoy preocupado es porque los empleados, los trabajadores, tengan todos las necesidades, que cubran las necesidades que tienen que trabajar. Para trabajar, ¿te das cuenta? Bajo ningún punto de vista, no es así. Intendente, ¿no tuvo ninguna información de lo que pasó ayer con el OPDES? ¿No le enviaron ningún informe, nada todavía? Todavía no ha mandado absolutamente nada. Está la directora de Medio Ambiente, visita rara. Venieron tres integrantes del OPDES, alrededor de las 3 de la tarde deben haber llegado, se fueron sin decir absolutamente nada, sin hablar con este intendente, raro también. Hoy llamé al OPDES yo para que manden las actas correspondientes y estamos esperando a ver lo que dicen. Obviamente en el día de ayer, oh casualidad, no hubo olor. ¿Usted duda del funcionamiento de la actividad del OPDES, intendente? Porque dijo raro. Raro, sí. No dudo ni dejo de dudar. No quiero poner en mi boca palabras que a lo mejor no tengo que decir, pero si el OPDES tendría que haberse comunicado, supongo yo, yo llamé al OPDES esta mañana, tendría que haberse comunicado con este intendente porque está preocupado por esta situación y que el pueblo me lo está demandando. Yo no salgo a hablar porque Alessandro quiere hablar y quiere tener un problema más. Salgo a hablar porque el pueblo me lo demanda. Me lo demanda porque están preocupados por los olores nauseabundos. Todos los días ustedes son partícipes de estos olores. No es que yo esté inventando algo. Después lo que dicen de Alessandro, algunos que le pasan el sobre. A mí no me pasa el sobre nadie, honestamente. No me pasa el sobre nadie y me voy con la frente muy alta cuando me tenga que ir dentro de tres años. Así que no me pasa nada. No es que estoy empecinado por la campaña. Absolutamente nada. La campaña para mí está muy lejos porque son muchas las cosas que hay que recorrer. Muchas las cosas que hay que hacer. Solamente que esta fábrica se tiene que poner en condiciones. Decirle a los queridos trabajadores de eso. Nuevamente que Alessandro no pretende que... Alessandro apostó siempre a la producción. Te cuento una vieja anécdota que alguno de ustedes se debe acordar. Alessandro en algún momento le quisieron poner una cárcel en salto. Le ofertó el gobernador Dualde poner una cárcel en salto. Y Alessandro dijo que no, que apostaba al polo productivo y no al polo represivo. De esa manera le contesté al gobernador Dualde que era gobernador en la época que yo era intendente también. Y que ahora sigo siendo intendente. A mí me vota el pueblo para poner las cosas en orden. Y trato de poner las cosas en orden. Nada más que eso. Después lo que diga aún. No voy a agredir a nadie ni vale la pena contestar individualmente a nadie. Pero decirle a los trabajadores que tengan cuidado con los audios que escuchan. Que están jugando muy suciamente y están defendiendo cosas que no se deben defender. Que trabajen, pero que trabajen higiénica y sanitariamente como deben trabajar. Esta es la idea, esto es lo que contesto a ese audio de gente que tiene la cola sucia, que embarra, que no tiene por qué embarrar porque no hay nada que esconder. Y Alessandro no esconde nada. Ni arriba ni abajo de la mesa. Después cada uno pensará democráticamente lo que tenga que pensar. Pero bajo ningún punto de vista. En el audio al que usted se refiere, hablan de que había una especie de amenaza de usted para cerrar la planta. Y usted en la conferencia ayer dijo que la amenaza había sido desde la empresa hacia usted en una discusión que obtuvieron con la ley. Eso alguna vez lo dijo el empresario este que está a cargo de la planta, que es el dueño de la planta, dijo alguna cosa de esa. Total, echamos y echamos y echamos. Alessandro bajo ningún punto de vista pretende eso. Alessandro se pone muy contento cuando una empresa funciona y cuando una empresa trabaja bien. Vayan a decirle a Bagley, vayan a decirle a la anónima y a todas esas empresas que trabajan con las normas biotecnológicas de mayor eficiencia, vida y por haber. ¿Por qué esta planta no lo puede hacer? Esta planta lo puede hacer, no hacer lo que está haciendo. Este es el tema. Se tiene que poner en orden la planta. ¿Y tú no habló con el empresario, con Santángelo? No, no, no hablé para nada. ¿Y nos llama? Gustoso, claro que lo voy a atender. Gustoso. Gustoso lo voy a atender y decirle lo que pienso. Pero el empresario este ya sabe cómo me manejo yo y sabe lo que pienso yo. Obviamente utiliza algunos títeres que andan dando vuelta que realmente no le hacen bien a la cosa y embarran y le dicen a la gente cosas que no le tienen que decir porque saben que no es así, que Alessandro no hace. O sea, el cura Alessandro, como soy, lo conoce todo el mundo y me conocen de muchos años, hace 20 años que estoy en esta función. Y me debo a los trabajadores y me debo al pueblo de Salto que se queja por los nauseabundos olores. ¿Que habrá olores de otro lado? Puede ser también, puede haber olores de otro lado, pero los olores que vienen en este momento no son de otro lado, son de ahí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.